Media vida, vamos, media vida, casi diría que el 90% de mi vida política en Ciudadanos y no precisamente en las plazas donde la gente se pegaba a codazos por estar porque no las quería nadie. Al contrario. Claro, porque eran las plazas complicadas y las plazas difíciles. Entonces, yo sí he visto cómo se han dado de tortas, pues bueno, algunos con mayor o menor dignidad para poder estar precisamente en aquellos puestos de salida en donde sí que se tenía una expectativa de sacar y sobre todo ahora mismo lo que estoy viendo y debo decir que con desolación porque, perdón, insisto, yo me he tirado mucha parte de mi vida, casi toda mi vida política en Ciudadanos y me duele ver esa descomposición, no ya del partido en sí, porque oye, los proyectos políticos nacen, crecen, se desarrollan, con suerte se mantienen y si no, pues desaparecen, pero sí de la ética del proyecto en un inicio y yo estoy viendo ahora cómo muchísimas de las personas que se metieron en Ciudadanos cuando Ciudadanos ya había pegado ese gran salto hacia adelante, cuando había ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña, cuando estaba completamente de subida, entonces apuntaron rápidamente y ahora que viene la debacle rápidamente dicen, no, bueno, me voy porque es que mi ciclo político ya se ha acabado y hay que volver a la vida privada y tal. Perdón por las risas. Es que no te vas, te echan, que es muy distinto. Entonces, eso para mí es doloroso porque yo pertenezco a esa parte de Ciudadanos del inicio de todo, de 2006, en los que estábamos defendiendo unas ideas contra viento y marea, picando piedras, sabiendo que era muy difícil entrar en las instituciones, pero que cada voto que se conseguía era un apoyo a ese proyecto y a esas ideas. Entonces, yo me he tirado muchos años presentándome a elecciones sin tener la más mínima perspectiva de entrar dentro de la institución, pero sabiendo que esa presencia consigue varias cosas. Una, desde luego, dar a conocer el proyecto en sí. La segunda es darle voz a los que no tienen voz. Y creo que si uno lo que quiere es estar en política para estar en un sillón, oye, alternativas y sitios para medrar tienen absoluto. Y si le digo en mi comunidad ni le cuento donde lo fácil es ser separatista y allí, desde luego, tienes garantizado que si no entras dentro de las instituciones, tus partidos te acomodarán en la sociedad civil completamente dominada por el separatismo y no tendrás problemas ni económicos, ni sociales, ni nada. Claro, los que estamos enfrentados a eso, pues evidentemente no tenemos esa situación, pero insisto, yo creo que nosotros hemos venido aquí a defender unas ideas, a defender unos proyectos y a defender, yo en mi caso, voy a decir que en las elecciones del ayuntamiento he sacado 502 votos. Pues los 502 votos son 502 personas que yo tengo que defender sus preocupaciones, tengo que defender sus intereses y no puedo hacerlo dentro de la institución, pues era desde fuera, como ya lo estuve haciendo durante muchos años y evidentemente siguiendo la lucha sin decirlo de, bueno, es que mi fase política ya se ha acabado, la vida civil me reclama y todo eso. Bueno. Bueno.